Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y tenemos nuevas informaciones de Gerard Piqué porque parece ser que no sólo los amigos de Clara Chía sino sus ahora suegros, los padres de Clara, pues tampoco estarían muy contentos con esta relación. Como os digo no son sólo los amigos puesto que se ha podido conocer a través de diferentes medios, concretamente el nacional.cat que nos trae a veces muchas informaciones de ellos puesto que este medio digital es de Barcelona concretamente. A veces nos da la sensación que son pro Piqué y otras veces que son pro Shakira. Yo creo que escriben diferentes personas y pues hay diferentes opiniones dentro de ese medio digital. Pero el caso es que hablan no sólo en este medio digital como os digo el nacional.cat sino también en Telecinco han estado hablando sobre este tema y nos dan pues diferentes opiniones tanto de los padres de Clara Chía como de los amigos. La verdad es que todos van en la misma línea. Directamente dicen que los amigos de Clara Chía no se fían de Gerard Piqué y la verdad es que el motivo es bastante evidente y algo que en alguna ocasión también hemos comentado nosotros. Puesto que como ya sabemos Gerard Piqué empezó su relación con Clara Chía cuando todavía, supuestamente, vamos a decirlo así para no tener problemas, ya lo sabéis, todavía estaba con Shakira. Ya sabemos que cuando ellos decidieron separarse un tiempo, Shakira le pidió ir incluso a una terapia de pareja para intentar pues no romper esa familia como al final sucedió y él dijo pues que no, evidentemente ya estaría con Clara y por eso pues no quería volver con Shakira. Le daba igual romper esa familia y claro entonces los amigos de Clara Chía no se fían de él porque piensan, es más, incluso le dicen que aunque van a estar de su lado y la van a apoyar en las decisiones que tomen pues que debería ir con cautela puesto que al igual que le fue desleal, además todos pensamos que no sólo con ella sino con alguna otra más le fue desleal, como os digo, a Shakira teniendo incluso dos hijos con ella y no se lo pensó para irse con otras pues los amigos de Clara Chía piensan que por qué no se lo va a hacer a ella cuando con ella no tiene nada que le una como son esos hijos Milán y Shasha que sí tenía con Shakira. Entonces pues esta es la razón de que los amigos no están de acuerdo con la relación que tiene Clara Chía con Gerard Piqué. Al mismo tiempo y en la misma línea van los padres de Clara Chía que también dicen que no se fían puesto que creen que esa relación no tiene ningún futuro. Además lo más llamativo de todo que sí que hemos visto en alguna ocasión como Clara se lleva muy bien o supuestamente se lleva muy bien con los padres de Gerard Piqué que incluso también lo hemos hablado en más de una ocasión que evidentemente como no se va a llevar bien con ellos cuando le han ayudado a que tenga esa relación con su hijo dejándola entrar en su casa aún sabiendo que su hijo todavía estaba con Shakira y le hemos podido ver en más de una ocasión disfrutando con los que son sus suegros ahora mismo. Pero lo que llama la atención es que en el lado contrario no lo hemos visto. ¿A qué me refiero con el lado contrario? Pues que no hemos visto ninguna imagen de Gerard Piqué con los que son ahora mismo sus suegros que son Marga Martí y Lluís Chía que además si no lo sabéis tienen un alto poder adquisitivo también en Barcelona son un matrimonio bastante consolidado desde hace muchísimo tiempo son bastantes discretos no quieren involucrarse en todo esto se mantienen completamente al margen pero llama la atención que no será visto nunca a los padres de Clara Chía junto a Piqué en ninguna imagen pero más llama la atención que a pesar de que estos padres de Clara Chía tienen guardia de prensa también en la puerta no se ha visto ninguna imagen de Piqué entrando o saliendo de la casa de los que son ahora mismo sus suegros y como os digo pues estas informaciones dirían que es que los padres no están de acuerdo con esta relación como os he dicho porque no ven futuro y porque al igual que los amigos piensan que a ella le podría hacer lo mismo que le hizo a Shakira pues por eso creen que esa relación no va a ninguna parte si no lo sabéis el padre de Clara Chía es abogado y empresario y la madre es funcionaria como os digo son una pareja muy discreta están bien posicionados económicamente hablando y como dice un testigo en este medio digital nacional punkat los padres no están de acuerdo con esta relación aunque lógicamente pues por la edad que ya tiene ella que tiene 24 años pues ya no le pueden decir lo que tienen que hacer y lo que no y lo único que hacen pues es apoyarla en las decisiones que ella tome pero bueno yo también creo como he dicho más de uno de mis vídeos que no va a durar esta relación como se suele decir cuando alguien se casa hasta que la muerte no se pare no yo también pienso igual que Gerard Piqué se casará de Clara Chía y se buscará otra fuera de la relación y que le hará lo mismo que le ha hecho a Shakira durante todo el tiempo que estuvieron juntos porque yo estoy convencida que no fue sólo con Clara sino con alguna otra más y tampoco me fío de Gerard Piqué no sé vosotros si os fiáis si no os fiáis si pensáis igual que los amigos de Clara y que sus padres ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios también podéis darle un me gusta al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo chau